el otro lo levanta si uno se desanima el otro lo anima entonces gloria a Dios le damos gracias al Señor por ello, amén y por tenemos la Biblia también verdad que si gloria a Dios muchas gracias hermanos Dios les bendiga gloria a Dios bendito es el Señor Jesucristo quiero invitarte gloria a Dios a leer un verso bíblico en el libro de los Salmos, gloria a Dios el Salmo 119 aleluya dice la palabra de esta manera verso 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino en el libro de Josué aleluya esto es algo precioso hermano la palabra de Dios capítulo 1 verso 8 dice la escritura nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien hermano yo creo que no existe otro regalo más precioso que esto amén, amén la palabra de Dios la voz audible de Jesús amén, amén consérvenla cuídenla comansela gloria a Dios y vivan conforme la palabra de Dios amén gloria a Dios hay poder gloria a Dios hay poder en Jesús gloria a Dios así gloria a Dios le voy a pedir a los novios que se pongan en sus pies en obediencia al Señor gloria a Dios y quisiera que los padrinos de anillos amén me hicieran favor de traerlos amén nuestros pasores ángel y iris de Jesús gloria a Dios muchas gracias Dios les bendiga gloria a Dios 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 gracias Señor hay poder en el Señor amén amén te adoramos Jesús Héctor que prenda le entregas a esa mujer como símbolo de tu amor eterno este anillo aleluya los anillos son una alianza son el símbolo por excelencia del matrimonio que representan la unión lo eterno y además hacen referencia a la fidelidad por ellos los anillos son redondos eso significa que el amor no tiene fin que la unión entre ellos es hasta que la muerte los separe no existe el divorcio eso es lo que significa el anillo bendito es Dios por siempre bendito es lo que adoramos Señor amén alamén gloria a Cristo gloria a Cristo gloria a Cristo Héctor promete usted delante de Dios y de estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a Adai Morales Nava por su legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarla honrarla consolarla y protegerla en tiempos de enfermedad en tiempos de salud en tiempos de prosperidad en tiempos de adversidad y promete usted delante de Dios y de estos testigos mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos acepto fuerte diga acepto póngale el anillo a la novia Adai Morales ¿qué prenda tú tienes para este hombre como símbolo de tu amor eterno? bendito es tu santo nombre yo siento la presencia de Dios Adai Morales Nava promete usted delante de Dios y de estos testigos así como ya lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a Héctor Herrera por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo respetarlo ayudarlo y cuidarlo en tiempo en tiempo de enfermedad y de salud en tiempos de adversidad y en tiempos de no adversidad promete usted mantenerse fiel a él mientras los dos vivan más fuerte porque queremos que se oiga fuerte acepto amén aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios así como estamos vamos inclinando estos rostros vamos a orar por ellos amén ya que estamos finalizando pero es importante orar por ellos inclinen su rostro extienda sus manos hacia ellos y oremos Dios eterno creador y consolador de todo género humano dador de toda gracia espiritual autor de la vida eterna bendice a Héctor Herrera y bendice a Adair Morales a quienes bendecimos en tu nombre Jesús a fin de que vivan siempre en paz y en amor conforme a los santos mandamientos y a lo ordenado por ti en su hogar y vivan toda la vida Señor mío dirigidos y con temor santo por medio de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos amado Dios amén y amén aplauden por cuanto Héctor y Adair han consentido en ingresar en el estado del matrimonio y ya han celebrado un contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de cada uno de ustedes como testigos habiendo dado y empeñado su fe del uno para el otro y también su palabra del uno para el otro lo cual han manifestado la unión de sus manos ahora yo como siervo y sacerdote de Dios los declaro marido y mujer y lo que Dios unió en este momento el hombre no lo podrá separar aleluya Dios es bueno amén siempre Dios siempre es bueno amén aleluya ponga sus manos así hermano usted sabe que significa las manos así significa dar y si las pone así significa recibir pero ahora vamos a dar amén así que vamos a orar por estos muchachos este nuevo matrimonio que Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendiga los guarde y los mantenga firmes que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos rica y abundantemente y los colme de tal manera de toda su gracia y bendiciones espirituales que en el mundo vivan en su santo temor y en el venidero disfruten de la vida eterna amén 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya ahora hermano santo Jehová esto mira lo que lo que significa el novio debe de besar a la novia aleluya mira lo que significa esto el beso simboliza la unión de ambos alientos que así se funden en el uno para el otro y se llenan de emoción y bendición así que el novio puede besar a la novia el novio puede besar a la novia amén 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 otro 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 amén gracias Jesús aleluya que lindo es el señor hermano así aleluya le voy a pedir a toda la iglesia que en obediencia a Dios se ponga en sus santos pies amén gloria a Dios y vamos a despedir a los novios de este lugar y que sean felices mientras la vida lo sostenga hasta que Cristo venga por la iglesia amén gloria a Dios así que denle un aplauso a Jesús nos de este lado nos de este lado nos de este lado porque aquí tenemos un mal matrimonio a vivir por los neumandamentos de Dios un mal matrimonio a la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!